Y una vez más un sacerdote se lanza con todo en contra del presidente López Obrador. Ya son varias las veces donde lamentablemente clérigos intervienen en la vida política de nuestro país de manera activa. En sus sermones lanzando pifias en contra del presidente de la república. Hoy de nueva cuenta amigas y amigos vemos estas imágenes que se suman a varios actores tanto de los machuchones, de los jeques de la iglesia católica que han criticado la política de la cuarta transformación. Y que de hecho los mismos sacerdotes han pedido que haya mano dura en contra de los delincuentes. Una noticia amigas y amigos que obviamente está dando mucho de que hablar. Ya son varios desencuentros que se han generado entre la iglesia católica y el presidente López Obrador. Hemos sacado infinidad de videos donde padres, donde los jerarcas de la iglesia católica critican al presidente López Obrador, critican la estrategia de seguridad que se implementa, critican que el presidente López Obrador pues piense en los pobres antes de darle a las empresas. Y siempre el presidente López Obrador ha sido muy respetuoso en este caso. Nunca ha hablado mal de la iglesia católica. Al contrario, pues él pone de ejemplo a Jesús, al Papa Francisco. El presidente reconoce su calidad humana, humanista del Papa Francisco. Y eso, obviamente, amigas y amigos, también le pega en el corazón a los sacerdotes. Que pues simplemente, amigos, pues muchos de ellos, y hay que decirlo con todas sus letras, pues no, no siguen los pasos de Jesús, no siguen lo que dice la Biblia, y al contrario, parece que le están haciendo la chamba a otros entes oscuros. Escuchemos qué fue lo que dijo ahora este sacerdote que habla en contra del presidente López Obrador. Javier Milei, él salió de la nada, fundó un partido y se llama Libertario. ¿Qué es Libertario? Es un hombre que respeta la individualidad, tu decisión, que es un respeto irrestricto. Es decir, tiene que respetar tu proyecto de vida y defenderlo. ¿Le parece bien, no? ¿Qué otra cosa? La libertad económica. Que el Estado no meta las narices donde no las tenga que meter, ni en tus hijos, ni en la economía. Es que estaban hartos los argentinos, de estos comomistoides que estaban en la Argentina. Habían empobrecido al país y lo han hipotecado con deuda tras deuda tras deuda, como está pasando hoy en México. La deuda contratada para este año, para darles el dinero a los viejitos, a jóvenes construyendo el futuro, que se lo están robando, a sembrando vida, que se lo están robando, es para endeudarnos los próximos 25 años. ¿O no lo sabías? ¿No lo sabías? Yo por eso me quiero esconder con este año 2024. Porque tenemos cinco meses para rescatar un país. Convencer a la gente, salir a las calles, salir a votar el día dos. Sacar votantes hasta debajo de las piedras. Vayan con su vecino, vayan y búsquenlo. Los gobernadores del gobierno, que son veintitantos, ya prometieron apoyar con recursos y con toda la fuerza de sus estados, a la candidata oficial. Esto, miren, se los voy a plantear así. Tenemos en contra todo un gobierno, a gobernadores de estados, el dinero del narco metido y el mismo dinero que pagas de impuesto que van a trabajar en tu contra en esta campaña. ¿Cómo la ves? Se han gastado ya millones y millones y millones del erario para apoyar a las corcholatas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Están incluso pagando impuestos para que te digan no hay nada que hacer. La tienen perdida. No hay nada. Pues ahí está, amigas y amigos, imagínense ustedes qué cuánta barbaridad acaba de comentar este sacerdote que habla de comunistoides, que critica los programas que apoyan a los adultos mayores, llamándoles viejitos, que critica los programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, que busca recuperar a la juventud a la que le fue arrebatado su futuro por políticas corruptas en los sexenios neoliberales. ¿Por qué todavía este señor no dijo nada cuando privatizaron a mansalva los bienes de la nación? ¿Por qué no dijeron nada cuando aumentaba cada año el número de pobres en México? ¿Cuando crecía la desigualdad? ¿Por qué no dijo nada cuando los altos jerarcas de la iglesia católica festejaban a Carlos Salinas de Gortari y lo bendecían? ¿Por qué no dice nada de sus cuates que se atreven a bendecir las pistolas que usan los delincuentes? ¿Por qué se hacen de la vista gorda? ¿Por qué no denuncian a sus cuates que se pasan de rosca con la juventud, con la niñez de México? Esto es una falta de respeto para los mexicanos. Y peor aún cuando nos vienen a poner de ejemplo a un corrupto, a una persona que se está convirtiendo en una persona autoritaria allá en Argentina como Javier Milei, que está implementando las políticas rancias del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de lo que le dicta a naciones extranjeras, y que nomás llegó y de un plomazo ya acabó con el sector, los sectores que buscan bienestar en Argentina. Los sectores como la educación, por ejemplo, también las empresas como Pemex, o las empresas aéreas, bueno, un montonal de empresas que son del estado allá en Argentina que ya están buscando privatizar. ¿O por qué no critica que Javier Milei a través de una ley que quiere que se apruebe allá en el Congreso, pues sería el hombre más poderoso de Argentina y pasaría por encima de el Congreso de los legisladores allá en Argentina. Sería tan machuchón que él definiría qué es lo que pasaría sin que haya nadie que le pueda dar la contra. Eso es lo que apoyan esos señores libertarios, como él dice, pues discúlpenme, pero eso no lo queremos aquí en nuestro país, y al contrario, lo que sí deben de hacer esos sacerdotes es seguir la palabra de Jesús, seguir la palabra de la Biblia, ¿por qué andan permitiendo que se maltrate y que se pisotee al pueblo con esas políticas mañosas, con esas políticas rancias, y pues todos sabemos la razón, siempre fueron beneficiados estos sectores del clérigo en los sexenios anteriores, y por eso, amigas y amigos, pues están enojados, quieren buscar de nueva cuenta su cochupo. Sin embargo, pues hay personas que también son incómodas por dentro de la Iglesia Católica, y uno de ellos, amigas y amigos, es el Padre Pistolas. Veamos el video. Escuchemos. Hay un pueblo que se llama San Pedro Tlaquepaque, estoy hablando de allá, de Zapopan, allá junto a Morelia, a Guadalajara. Hay un cardenal, mi respeto, Sandoval Allí, que es muy hocicón, pero egoísta, no se ha querido salir de la casa episcopal, que porque no tiene dónde vivir, que porque no tiene dinero para comer. Y el pobre obispo rentó una casita por ahí porque el méndigo cardenal no se quiere salir. Méndigo viejillo, me criticaron porque ese señor se puso a criticar a López Obrador, a Morena, que le importaba, que iba a ser comunista, que se va a acabar la libertad, y puras pendejadas. Ande, cabrón. En San Pedro Tlaquepaque corrieron al presidente que había ganado. Va a haber nuevas elecciones por este méndigo viejillo que se metió en lo que no le importa. Porque dije, no solo la Constitución prohíbe que un padre se meta en la política. Usted está buscando una residencia permanente para los Estados Unidos. Pues ahí está, amigas y amigos, imagínense, pero todavía no termina el padre Pistola, sino que sigue con su crítica. Veamos el video. De partido política, de todo, pues claro, yo soy más político que ellos. Polis quiere decir de la ciudad, el orden de la ciudad. Los gobernantes ponen orden a la ciudad, yo también, y soy más político que ellos, pero no están a decir que voten a favor o en contra de un partido. Pero este sí lo hizo. Está prohibido no solo por la Constitución, también por la Iglesia. Por eso dije, o es pendejo o se hace pendejo. Y si quiso ayudar a los de movimiento ciudadanos, los mandó a la tiznada porque ya les tumbaron su pinche elección por pendejo. Y siempre tengo razón. Se enojen o no se enojen, les gusta o no les gusta, yo siempre hablo con la verdad. Y siempre, no soy profeta, pero sí que lo que va a pasar. ¿Por qué? Por la experiencia que tengo, porque me jodí a estudiar el derecho canónico al derecho y al revés. Dos veces me han suspendido los obispos porque no han podido hacer nada. Yo no enamoro a nadie, yo no me robo nada, yo di ayuda a los pobres, yo siempre... Pues eso fue lo que dijo el padre Pistolas en ese entonces y sí es cierto lo que dice aquí en Tlaquepaque echaron abajo una elección que había presuntamente ganado Movimiento Ciudadano que déjenme les digo hubo fraude por presuntamente involuc... porque la Iglesia Católica perdón se involucró en la elección. Por eso tomaron la elección en Tlaquepaque y pues qué bueno porque al final eso está prohibido en la Constitución lo establece nuestra Carta Magna pero todavía a algunos les encanta meter sus narizotas meterse en asuntos que no les competen y seguir tratando de inclinar la balanza pero al final ustedes qué opinan déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.